¿Cuántas veces has pensado que estás dejándote la vida por intereses que no son tuyos? ¿Cuántas veces te has dicho, esta no es la vida que quiero vivir? La mentira se nos ha vuelto natural como el aire que respiramos. Falseamos cifras, palabras, lo que somos, lo que fuimos, lo que querríamos ser. La base de nuestro proyecto es la mentira que se ha adueñado del mundo. Si alguien dijese la verdad, lo crucificarían. ¿Quién quiere la verdad? Regeneración, regeneración, regeneración. Regeneración, recuperación. Amén.